Buenas noches y bienvenidos a la segunda emisión de Noticias TV5 con la más completa información de los hechos más importantes del departamento de Caquetá. Hola Lorena, buenas noches y buenas noches televidentes. Bienvenidos, esto es Noticias TV5, segunda emisión. Con la supervisión de los entes de control, la registraduría realizó el primer simulacro de preconteo de votos. Esta actividad tuvo como propósito comprobar la plataforma y verificar el software para garantizar así la normalidad de la jornada electoral el próximo 25 de octubre. Con éxito se realizó en Caquetá el primer simulacro de preconteo que realizó la registraduría, jornada que se desarrolló con la supervisión de los organismos de control, representantes de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Esta es una prueba básica, elemental, con miras a que no nos fallen el día de elecciones en ninguno de nuestros sistemas, tanto de comunicación como el tema que corresponde a hardware, software, de nuestros equipos de preconteo y consolidación de resultados. De la misma manera, pues ponemos a prueba nuestro recurso humano, tanto el recurso de la propia organización electoral, como de la firma contratista y personal supernumerario, que va a estar a cargo de la consolidación y conteo de los resultados. Esta jornada fue una prueba básica y elemental, la cual se desarrolló con el propósito de detectar contingencias, comprobar la plataforma de comunicaciones, verificar la funcionalidad y operatividad del software, capacitación del recurso humano y el comportamiento de receptores y transmisores. Contamos con la compañía UNE, a nivel nacional, quien nos da la solución en cuanto a materia de transmisión y recepción de datos. En algunos municipios ahorita están transmitiendo, digamos, transmitieron línea telefónica fija y en aquellos lugares donde no tenemos este servicio lo estamos haciendo a través de celulares. Por supuesto, tenemos un plan B, que es utilizar equipos de otras autoridades en un momento dado. Y también en cuanto a software y hardware de la firma SD, son las soluciones informáticas que se han ideado desde el centro del país, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con presencia de los partidos y observación incluso de organismos internacionales. Gabriel Sánchez, delegado a la Registraduría, entregó un parte de tranquilidad a la comunidad, manifestando que los equipos de comunicación y transmisión se encuentran preparados para las próximas elecciones del 25 de octubre. Se garantizará con normalidad la entrega de resultados electorales con transparencia y efectividad, puntualizó el funcionario. Hemos quedado con mucha satisfacción en el sentido de que todo nuestro equipo humano se encuentra debidamente capacitado. Los equipos tanto de comunicación como de transmisión, consolidación de datos, se encuentran acordes con las necesidades y por ello pues damos un parte satisfactorio tanto a los partidos como a la ciudadería en general, de que estos equipos igualmente son inviolables, no pueden alterar los resultados de voluntad humana. En esta prueba participaron los dos delegados de la Registraduría, Gabriel Sánchez y Héctor Osorio, delegados de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.